Este jueves 18 de agosto se confirmó el cuarto caso por el virus del simio, esto luego de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realizara el procesamiento de prueba respectivo, el cual dio positivo a un hombre de 39 años de edad, residente de la ciudad capital. El paciente reportó haber iniciado con síntomas el 8 de agosto y haber tenido contacto con una persona extranjera quien ha sido identificada como caso confirmado, presentando síntomas leves. Hasta el momento se sabe que está en aislamiento en su domicilio y bajo monitoreo por parte del Ministerio de Salud. Recordemos que a inicios de este mes se confirmaban dos casos y luego un tercero, de los cuales dos ya se encuentran recuperados y ocho descartados. De igual manera, han realizado 12 pruebas para descartar que sean positivos por el virus símico. El Ministerio de Salud solicita a la población tomar las medidas de prevención como evitar el contacto directo con fluidos corporales de personas con lesiones en la piel, evitar abrazos, masajes, besos de boca a boca, boca con piel y contacto sexual con personas que sean positivas y presenten lesiones en la piel, evitar compartir objetos de uso personal, estornudar cubriéndose con el antebrazo, usar mascarilla, mantener el constante lavado de manos, limpiar y desinfectar espacios. También solicitan a la población que si presentan síntomas de la viruela del mono, tome en cuenta la predicción de erupciones en la cara, dentro de la boca y en otras partes del cuerpo. Otros signos que pueden presentarse son fiebres, ganglios linfáticos inflamados, dolor de cabeza muscular y de cuerpo. Al presentar los síntomas antes mencionados, es importante acudir al servicio de salud más cercano. Para Nuevo Mundo Noticias, Berner Álvarez.